Hola, ¿cómo estás? En esta clase vamos a trabajar con pinceles. Con los pinceles se pueden decorar trazados con motivos, figuras, trazos de pincel, texturas o trazos angulados. Adobe Illustrator cuenta con una gama de pinceles que ya viene preestablecida, pero incluso puedes llegar a crear tus propios pinceles. Puedes aplicar trazos de pincel a trazados existentes o utilizar la herramienta pincel para dibujar un trazado y aplicar un trazo de pincel simultáneamente. Se puede cambiar el color, el tamaño y otras características de los pinceles y también vamos a poder editar un trazado después de aplicarle un pincel. Los pinceles caligráficos son estos que están aquí. Se definen con una forma elíptica, es decir, cuando vemos la punta del pincel, que ahora lo vamos a ver aquí, ¿ven? Y se utilizan para crear el aspecto de trazos manuales, como los que se hace con una punta de pluma plana o angulosa. Luego tenemos otros tipos de pinceles que son los de dispersión, los de cerdas, los de motivo y los de arte. Para poder acceder a la biblioteca de pinceles de Illustrator, lo primero que necesitamos es acceder al panel de pinceles a la derecha. Si no lo tenemos activo, podemos ir a ventana pinceles. Si tocamos este icono, podemos abrir un menú contextual donde podemos seleccionar las diferentes bibliotecas de pinceles que queremos que nos muestre. Ahora mismo tenemos los pinceles caligráficos. Si ponemos mostrar pinceles de dispersión, se nos suman todos los que hay de esta categoría. Vamos a quitar los caligráficos, vamos a quitar los de dispersión y vamos a poner los de arte. Son estos dos. Quitamos los de arte y vamos a mostrar los de cerdas. Quitamos los de cerdas y vamos a mostrar los de motivo. De momento voy a dejar como estaba antes con los pinceles caligráficos. Bueno, veamos cómo está hecho este dibujito, ya que lo hemos hecho con diferentes pinceles. Vamos a comenzar con la bandera del tren, que es lo que tenemos aquí. Para hacer esto, sencillamente he utilizado la herramienta lápiz y luego le he aplicado un tipo de pincel. Seleccionamos la herramienta lápiz y dibujamos una U, arrastrando de esta manera. Lo voy a llevar aquí y luego lo que yo hice fue duplicar el trazado y aplicarle, en este caso, el pincel caligráfico de cinco puntos. Para aplicar relleno, sencillamente tocamos en relleno y ponemos el color que nos guste. Ya saben que si queremos un color determinado, siempre podemos explorar de qué color se trata, copiar el código y aplicarlo. En el caso del techo de la locomotora, lo que hice fue utilizar un trazado. Ya no lo hice con la herramienta lápiz, sino con la herramienta pluma. Entonces tocamos un punto, otro punto y estiramos. En este caso, tiene los atributos de lo que estábamos haciendo anteriormente. Vamos a quitarle esos atributos y lo vamos a poner de este color. Damos doble clic y lo aplicamos. A continuación, podemos ver dentro de pinceles, si tocamos este, que tiene aplicado el que pone redondo 10 puntos. Entonces lo tocamos y se lo aplicamos. ¿Ven? Como decía al principio, Adobe Illustrator nos permite editar y crear nuestros propios pinceles. Por ejemplo, si estoy trabajando en este momento con este pincel, que es el que hemos aplicado ahora al techo de la locomotora, pero me gustaría a mí crear a partir de este un nuevo pincel, siempre puedo, igual que con el tema de las muestras, crear un nuevo pincel y por ejemplo seleccionar que sea un tipo de pincel caligráfico. En este sentido nos va a aparecer aquí opciones de pincel caligráfico y podemos ponerle pincel caligráfico y por ejemplo tu nombre. Y digamos que nos interesa que tenga un ángulo de 63, una redondez del 43 y un tamaño de 48 puntos, por decir algo. Le doy clic y si ahora seleccionamos esto y lo aplicamos, se ha generado esta nueva forma a partir del pincel que hemos creado. Si por ejemplo nos interesara editar un pincel ya existente, también podemos hacerle doble clic en la miniatura y aquí ir modificando sus valores de la misma manera que lo hicimos antes. Si ya no queremos utilizar este pincel o queremos borrarlo, podemos darle clic a eliminar pincel. Veamos cómo hicimos el pasto que está aquí, muy sencillo. Solo he realizado un trazado de punta a punta con la herramienta pluma y he aplicado un tipo de pincel de motivo, que es este que está aquí. Se llama hierba y es un tipo de pincel de motivo. En el caso de la vía del tren, exactamente lo mismo. Es un tipo de pincel de motivo que se llama raíles y que también es susceptible de ser editado si entramos dentro de él. Fíjense todas las opciones que vienen aquí por defecto. Bueno, veamos cómo está hecha entonces la carga que lleva este tren. Ven que si yo me poso encima de este trazado se ve por debajo lo que he hecho. Básicamente podemos tomar un pincel y hacer un dibujo de manera aleatoria. De esta forma. Ven, como yo tengo seleccionado ya este tipo de pincel, que es un pincel de dispersión, automáticamente se genera lo que lleva este tren dentro de su vagón. Lo mismo se puede hacer con cualquier otro tipo de pincel de dispersión. Ven. Y como he dicho antes, podemos modificar. Ven, le doy a previsualizar y puedo ir modificando los valores hasta encontrar el tipo de efecto que me interesa. Ahora bien, veamos cómo están hechas las nubes. En este caso concreto voy a hacer que el color sea blanco, 6F. Es importante destacar que el pincel que estoy utilizando no es la herramienta pincel, sino que abro la herramienta manteniendo el clic y saco el que se llama herramienta pincel de manchas. Y voy a ir al panel de los pinceles y a seleccionar un tipo de pincel caligráfico. Vamos a quitar los demás. Voy a seleccionar el redondo. Le voy a dar doble clic a la miniatura y le voy a decir que el tamaño sea de 30 puntos. Acá me pregunta, dice que este pincel está en uso y que si deseo aplicar los cambios a los trazos existentes. Le voy a decir que no. Ahora hago esto y voy armando mi nube. Y con el humo exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar el color, lo voy a poner en trazo y ahora voy a dibujar de esta manera, en plan zig zag. El sol está hecho de la misma forma, solo que en este caso con este color y con un tamaño un poquito más chico. Lo que he hecho es partir de un punto e ir hacia afuera de esta manera hasta conseguir una forma. Bueno, esta forma no me vale porque parece más una flor que un sol, pero es cuestión de cambiarle el tamaño a nuestro pincel. Por último vamos a hacer este árbol con su tronco. Comencemos con el tronco. Básicamente vamos a hacer una forma con la pluma con la pluma. De esta manera. Estiramos y ya tenemos ya la forma de nuestro árbol. Yo no le pongo trazo, parece que no está, pero si presiono comando y o control y griega me refiero, podemos ver que aquí está nuestra forma. ¿Por qué no le pongo ningún tipo de trazo? Porque lo que vamos a hacer es pintar en el interior. En realidad es dibujar en el interior para poder utilizar esto como una máscara de recorte. Vamos a seleccionar el tipo de pincel de cerdas, este que se llama redondo, pero dibujando en el interior. Voy a seleccionar el color. Y ahora quitamos el trazo que nos queda ahí y comenzamos a pintar y vamos consiguiendo ese efecto. Es mejor que tengamos un trazo duplicado como base con un color sólido para que luego que hayamos pintado, vamos cambiando el color, los matices, más claro, más oscuro. Y luego que lo tenemos podemos ponerlo por encima y obtener el efecto que tenemos aquí. Lo mismo vamos a hacer con la copa del árbol utilizando la herramienta elipse. Le damos dibujar en el interior, seleccionamos el color, ahora el pincel, quitamos el trazo y comenzamos a pintar. Vamos a ir cambiando el colorcito. Y luego básicamente le damos la vuelta. Y podemos hacer varias copas. Y ya nos queda nuestro árbol. Bueno, espero que te hayas divertido con esta clase. Y como siempre digo, que lo pongas en práctica. Y nos vemos en la próxima clase, que ya es nuestra última clase, donde vamos a aplicar mucho de todo lo que hemos aprendido para crear un logotipo de manera profesional. Nos vemos en la próxima.